Yo no encuentro Yo no encuentro la manera Pa' contarte mi sentir Que es tan grande lo que siento Eres todo para mí Siempre mi mejor motivo Fuente de mi inspiración Calma para cuando escribo Música de esta canción Por eso, solo por eso Eres mi razón de vida Por eso y solo por eso Eres fuerza al caminar Por eso y solo por eso Eres el faro que me guía Por eso y solo por eso Y por mi motivo Por eso y solo por eso Eres mi razón de vida Por eso y solo por eso Eres fuerza al caminar Por eso y solo por eso Eres el faro que me guía Por eso y solo por eso Y por mi motivo Música de esta canción Música de esta canción Música de esta canción Un abrazo al despertar Buenas noches hasta mañana Música de esta canción Música de esta canción Música de esta canción Música de esta canción Por eso y solo por eso Música de esta canción Música de esta canción Música de esta canción Por eso eres mi razón de vida, por eso, solo, por eso eres fuerza al caminar. Por eso, solo, por eso eres el faro que me guía, por eso, solo, por eso y por mil motivos más. Por eso, solo, por eso eres mi razón de vida, por eso, solo, por eso eres fuerza al caminar. Por eso, solo, por eso eres el faro que me guía, por eso, solo, por eso y por mil motivos más. Por eso, solo, por eso eres mi razón de vida, por eso, solo, por eso eres fuerza al caminar. Por eso eres mi razón de vida, por eso eres fuerza al caminar. Por eso, solo, por eso eres fuerza al caminar. Gracias por ver el video.